Mi nueva canción Dani.exe ya está disponible, no te la pierdas Puedes encontrar el enlace en la descripción Evelyn, Evelyn ¿A qué? ¿Dónde estás? En la cama ¿Cómo que en la cama? Va, despierta, tenemos que hacer cosas con los gemelos No puedo ¿Cómo que no puedes? No, me siento súper mal ¿Cómo que te sientes súper mal? Creo que estoy enferma Ok, vale Eh, entonces me tengo... ¿Podés cuidar a los bebés por mí hoy? ¿Qué? ¿A los dos? Sí, sí, te ayudaría Pero me siento de verdad muy mal Bueno, bueno, lo puedo intentar Bueno, tú ponte a dormir, ¿sí? Ok, estoy en problemas Tengo que cuidar yo a los dos niños Solo Y Máximo ya tiene sueño, Máximo Máximo, para, pero Evelyn está en la habitación Así que voy a... Estoy en problemas, estoy en problemas Máximo, Máximo ¿Dónde te dejo durmiendo? A ver que Evelyn, que Evelyn no se entere Que voy a abrir esto Con cuidado Máximo Quédate tú aquí Duerme Bien Vamos Con cuidado Vale Creo, 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 creo Creo que Evelyn no se ha despertado Vale, vamos bien Y ahora necesito una ducha Máximo Cuando, cuando Evelyn se despierte Vas a estar enorme ¿Y dónde está? ¿Y dónde es Isabela? Isabela tiene que estar por aquí Isabela ¿Tú estás bien? Isabela parece que está bien Está todo tranquila Está ahí sin hacer nada Mírala Mírala Le gustan los mimos Le gustan los mimos Pero está ahí Quietecita Y a Máximo Máximo parece que está bien Máximo ahora está bien Máximo ¿Qué te parece? Si tú y yo Nos vamos a dar Una vueltecita De mientras que tu mamá Isabela Se toman una asistida Isabela 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 no quiere nada Está ahí sentada Creo que es el mejor bebé Que literalmente Se haya podido encontrar No hace nada Está ahí quietecita Es Mucho mejor que tú Máximo Ok Máximo Ahora que estamos solos Vamos a intentar hacer Una casa que a ti Te guste Cuando digo que a ti te guste Como no puedes hablar Significa que a mí Me guste A ver Vamos a Vamos a cambiar la casa Vamos a construir Si yo creo que si Podemos construir Podemos construir lo que queramos Pero es que claro Que puedo construir aquí No 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 A ver Vale Vamos a ver si hay algo Para bebés Que te pueda gustar Tanto a mí Como a ti Ok Hay una casa de muñecas Y hay un playpen ¿Qué es un playpen? No Es enorme Máximo Máximo Creo que aquí Te vas a divertir Creo que aquí Te vas a divertir Creo que esto Te va a gustar Pero Creo que este no sería Este Este Máximo No sería el lugar indicado Creo que podría Ponerse aquí Sí Isabela ¿A ti te gusta? Isabela No No es que No es que hable mucho Bueno Máximo Creo que es hora De que tú y yo Padre e hijo Nos vayamos A pescar Y hacer otro tipo de cosas Que Máximo ¿Te gusta estar pescando Con tu padre? Yo creo que sí Además podemos conseguir dinero Para poder comprarte Muchas más cosas Aunque Máximo La verdad es que Muchas cosas No estás pidiendo Eres un bebé Que la verdad es que Estás todo el rato Sin pedir absolutamente Nada Eres un bebé Que no me pides Nada Máximo Estás bien Estás bien Vamos a tener que ir al hospital Máximo Estás bien Estás bien Hijo 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 Máximo No me pide nada Estará bien Estará mal Le pasará algo Estará disgustado por algo Querrá volver a casa Pero si estoy Si estoy Aquí Con él Haciendo un montón de cosas Y él Literalmente Está ahí Sin hacer prácticamente nada Onda Literalmente No está haciendo absolutamente nada Voy a ver Si Si no sé Si Isabela quiere algo más Si Si estoy haciendo yo Algo mal Porque Literalmente Aquí está No me pide nada Bueno Máximo Vamos a cambiarte Vamos a cambiarte La ropa Que yo creo que ya va siendo hora De que se te vaya Cambiando la ropa Vamos a poner A un color más rosa Que es mi color favorito Y vamos a poner Esto así Esto también de color rosa Creo que así está mucho mejor Creo que así está Mucho mejor Máximo ¿Te gusta? ¿Te gusta? Me parece que sí No es un bebé muy hablador Pero parece que Como que le está gustando Máximo ¿Está bien? Si Creo que Creo Creo que está bien Máximo Creo que es hora De ir a comprarte cosas Evelyn ¿Cómo estás? ¿Estás mejor? No ¿Cómo que no? ¿Crees que te lleva al hospital? No Creo que necesito descansar ¿Pero cómo descansar? Si llevas como siete horas Me duele la cabeza ¿Y qué hago yo de mientras? Dormir ¿Cómo que dormir? ¿Y quién cuida a los gemelos? Pueden dormir un ratito No se duermen Míralo Está feliz Y con los ojos bien abiertos No quiere dormir ¿Qué hago yo ahora? Sigo cuidándolo ¿Verdad? Bueno Está bien Tranquila No pasa nada Voy a seguir cuidándolos Ok No sé qué hacer Evelyn sigue enferma Y yo literalmente Estoy al cuidado De un dinosaurio Y de dos bebés Ok Máximo Tú quédate aquí Y voy a ver ¿Qué le ocurre a él? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? Vale Lo voy a dejar también aquí Lo voy a dejar también aquí No siéntate No puedo sentarme con él ¿Por qué no puedo sentarme con él? Ok Lo voy a dejar aquí abajo Lo voy a dejar aquí abajo Creo que él no tiene ningún tipo de necesidad Al menos No ahora Máximo tiene sed Ok Máximo Vamos a darte Vamos a darte de beber Vamos a darte de beber Toma Toma hijo No tiene nada más ¿Verdad? No, no tiene nada más Al menos Por ahora no tiene nada más Isabela No, no No se movió de ahí Es como que extraña a Evelyn O no sé qué le pasa Pero no se ha movido de ahí Y de mientras Y él se durmió Literalmente se durmió No hace nada Y se queda ahí dormido Ok Vale Creo que voy a darme una ducha Creo que voy a darme una ducha Está siendo un día Bastante estresado Ay Creo Que Que bueno Que puedo con ello Si puedo con ello Espero que Que a los bebés no les haya pasado Nada De mientras que me estoy Duchando Creo que están bien Creo que están bien Ok Creo que están bien Creo que están bien Supongo que estarán bien Vale Daniel Tú puedes con esto Tú puedes con esto Tú puedes con esto Ok No tiene nada Está todo bien Está toda la casa bien Estamos bien Las mascotas están bien Está todo absolutamente genial Así que por ahora No tengo nada De lo que preocuparme Creo Que estoy controlando A la perfección La situación Máximo Sé que no te gusta Pero creo Que tenemos que ir Al hospital Tienes una cara Un poco rara Además llevas sin dormir Como 48 horas Así que creo que tenemos Que ir al hospital Espero que Evelyn No me requiera De mientras que Que vamos al hospital Doctor 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 Hola 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 Ok Creo que hay fila Creo que hay fila Creo que hay un paciente Aquí Vale Creo que hay fila Ok Van a ver a mi bebé Cerraron Cerraron el hospital What Ok 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 Estoy en problemas Estoy en problemas Acaban de cerrar El hospital En mi cara De mientras Que iba Tengo que buscar Tengo que buscar Rayos X Aquí no Tengo que buscar La sala de bebés Tengo que buscar La sala de bebés Ok Esto no es Esto no es ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ok Pero si no hay ningún doctor ¿Por qué estás usando La sala de rayos X Si literalmente No hay absolutamente Ningún doctor? Ok Aquí no hay nadie Vale Estamos en problemas Estamos en problemas Necesitamos ver A un doctor Este es un policía Este es un policía Señor 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 ¿Me puede ayudar? Estoy buscando la sala De los bebés Aquí está Nursery Capaz Capaz está por aquí Capaz está por aquí Ok Ok Aquí hay muchos bebés Aquí hay muchos bebés Máximo Te vas a quedar aquí Máximo Te vas a quedar aquí Por ahora Máximo Ok Vale Pero Pero no hay No hay ninguna cuidadora Solo hay un montón De 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 gente Dejando aquí A sus bebés Solos Y sin ningún Y sin ningún Tiempo de cuidado ¿Qué clase de gente Es esta? ¿Qué clase de gente? Máximo ¿Tú estás bien? Máximo Está feliz No lo entiendo Y aquí está Samuel Que también Parece que está Máximo Ok Este se está poniendo Un poco raro Este se está poniendo Un poco raro Aquí está Ok Ok Y los padres Creo que están aquí Creo que los padres Están aquí Sin hacer prácticamente Nada Vale Vale Aquí están todos los hijos No puede ser No puede ser Onda Pero Hay Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete hijos Y hay un Dos Tres personas No me cuadra El número no me cuadra Y esta Ella Es de Narseri Es de Narseri ¿Me podrá ayudar? Señora 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 Me va a ayudar Señora Señora No me ayuda No me ayuda Ok Creo que voy a agarrar a máximo Creo que este hospital No es Ni mucho menos El hospital Que a mi me habían pintado Lo había visto por google Y me habían puesto Que este hospital Era cinco estrellas Y este hospital Cinco estrellas No es Creo que me voy a ir de aquí Creo que me voy a ir de aquí Creo que voy a volver Otra vez a casa Porque literalmente Abrieron de nuevo Abrieron de nuevo Ok Ok Pero este Y otra vez cierran No, 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 no Yo me voy Yo me voy Yo me voy Creo que este hospital No es como me lo pintaron Ni mucho menos Es un hospital Mucho peor De lo que yo creía Vale, necesito Necesito volver a casa Necesito volver a casa O mejor me voy a ir a comer una pizza Creo que me voy a ir a comer una pizza Porque estoy viendo Hay muchos niños En esta ciudad ¿No? Hay muchos niños En esta ciudad Últimamente Es como que Prácticamente Como que hemos venido Muchos padres A vivir A esta ciudad Y la ciudad Está literalmente Llena de niños ¿Habrá alguien en la pizzería Para poder comer algo? ¿Habrá alguien en la pizzería? Hola Hola Creo que Creo que no Creo que no hay nadie Esta es la cocina Hay un montón de gente En la cocina Pero no hay nadie Para que te Cliente feliz Pizza recibida Pero Pero ¿Y dónde están los camareros? Máximo Creo que En este lugar No vamos a recibir Absolutamente Ninguna pizza Llevamos esperando Media hora Y aquí No viene Absolutamente Nadie No hay nadie Máximo Así que creo que Tú y yo Hoy Nos vamos a quedar sin comer Creo que la mejor opción Es volver a casa Esperar que Evelyn Se recupere Y ir a cenar Todos juntos Porque al menos En este lugar Todo es un desastre